¿Cuándo aceptarás que el final de Shingeki es malo? Pues mira, Kronos, no solo no lo voy a aceptar, sino que cada día me gusta más. O sea, cada día, viendo cómo está la competencia, viendo cómo terminan las supuestas obras maestras y los supuestos Shonen mejores, cada día me gusta más, tío. Cada día recuerdo el último panel y digo, Dios, pero qué finalazo. Así que no, no es solo que tenga que aceptarlo, sino que cada día me va apareciendo mejor, ¿vale? Cuando veo todo Paradis destruido porque el ciclo de la guerra no termina, digo, impresionante, te la sacaste, Isacristo. Así que no, todo lo contrario. Narca, tres semanas de presentar a la polola Got, ¿no? Que no te la voy a presentar, Doflamingo. El de Kodomo Yigikán es otro gran final. Perdón. Bien basado. Shingeki le ganaste al final de cada final de Shonen más canon. Es que otros vendrán, qué bueno me harán. Y el de Naruto, y el final de Naruto, que cuando salió fue el infierno y el apocalipsis, el de Naruto viendo cómo está el nivel a día de hoy es Jesucristo ya. El final de Naruto viendo cómo está el puto patio a día de hoy. Eso es Jesucristo. ¿Vale? No, es que el final de Naruto es el peor final del Shonen. Eso es. Viendo cómo está el patio. Bueno, ojalá más finales con el de Naruto. Vale. Lo que quería decir de Andetanlaka, que me preguntaban antes. Me está gustando mucho más de lo que quiero admitir el bucle. O sea, el reinicio. Vale. No sé. Como que estoy disfrutando bastante más esta parte de Foucault reclutando a todos los negadores. No sé. Como que están enfatizando más en ellos. También me gusta mucho el cambio de escenario y de... Joder. El cambio de ambiente de cada arco. No sé. Ya abandoné la idea de tomarme Andetanlaka como algo súper serio. Y pues simplemente me divierte, me entretiene. Me gustan las dinámicas. Nico es Jesucristo también. Lo de Shien con el viejo también me gustó muchísimo. No sé. Estoy bastante, bastante contento con el... Con el nuevo bucle. Vale. Ocio te está lobotomizando. Puede que el hecho de que Ocio lo lea conmigo y se ría muchísimo. Y le guste y tal. Me esté lobotomizando. No te lo voy a negar. Pero bueno. Mejor así. Lo redujiste a un Hiruma. Claro. Yo dejé de ver a Andetanlaka como un Shingeki. Y ahora lo veo como un Hiruma. Entonces le digo. Ah. Pues estás bien. Vale. Yo me dejé de tomar a Andetanlaka como en serio. Es un Hirumita. Y está genial. Está genial. Con razón.